Muy buenas tardes amigas y amigos aquí y ahora si comienza su mundo con el pueblo donde el pueblo tiene voz y participación desde la república dominicana para el mundo multimedio su mundo televisión global televisión comprometida y no olviden seguirnos en los canales 101 y 1101 hd de claro canal 81 de altís canal 10 y 20 de telecable dominicano 46 de win telecom canal 6 47 del fire tv stick y en más de 70 sistemas de cable en las provincias del país en el satélite hotel para los estados unidos y todo el continente americano estamos en más de 70 sistemas y síganos en todas las plataformas digitales disponibles en nuestra página www.sumundo.tv.com aquí ahora de las manos del más terrible arreglista del mundo el profesor William Correa José Alcántara ambos están de su cuenta porque suero anda corriendo no suero está variado sí sí suero está variado está un poquito complicado de salud pero ya en los próximos días lo tendremos por aquí con nosotros fajado como siempre ustedes saben que suero es un fajador y yo feliz feliz y agradecido gracias a dios porque siempre primero dios sobre todas las cosas y gracias también a ustedes de verdad por siempre estar ahí con nosotros a través de sus pantallas a través también de redes sociales en facebook instagram x tiktok youtube en fin en todas nuestras plataformas sociales sigan dejando su comentario para nosotros es muy importante saber lo que ustedes piensan acerca de los temas que aquí tratamos hermano josé lo que queda de él buenas tardes república dominicana recordarle que ustedes son los protagonistas de este espacio y que también en su mundo con el pueblo tenemos permanentemente las líneas telefónicas abiertas para que ustedes puedan darnos la llamadita comentando qué está pasando en el sector donde viven cualquier denuncia que tengan este es el espacio donde nosotros con mucho gusto recibimos su llamada y nos hacemos eco de cualquier denuncia que tengan basta con marcar al número profesor 809 547 1158 y estaremos nosotros esperando esa llamadita suya para que podamos conversar y saber qué está pasando en los sectores de la república dominicana verdad eso es así y jose amigo marino mucho lío habemos papa digo habemos jueces habemos jueces señores y es que por ahí no salió humo porque cuando vemos que no que no hubo mucha gente que fue candela hubo mucha gente celebrando después de y por otro lado eso es saltos mortales hombres por los aires y una lucha libre todo el mundo hablando sobre el tema obligado del día de hoy que es la escogencia de los jueces del tribunal constitucional como saben y ya el día de hoy tenemos la noticia de que fueron escogidos para el tribunal constitucional cinco jueces y ahí todo el mundo se repartió su parte profesor no todo el mundo dame lo mío no este el tuyo hubo uno que lo cubiaron no hubo nada de eso que no hubo nada de eso hay uno cubiado hay uno cubiado se lo prometieron ay hombre eso si y cual es va usted entró y lo pusieron a votar por el primero cuando votó por el primero que él propone el segundo y dice que ese no fue que hablamos anda han tumbado a Ananfi ay si le tumban a Ananfi yo sé de paso es un excelente profesional y el tribunal constitucional sería un privilegio tener un jurista de la altura de Ananfi pero al final del día el hombre tuvo que salir huyendo pues se impuso guapito se impuso el presidente señores esos son los jueces que eligió el presidente Luis Abinader hay de todo el mundo hay de todo el mundo hay de hoy Abinader y la procuradora y la procuradora no ella se abstuvo ella no tuvo nada que ver con que su yerno fuera escogido fue una simple coincidencia el muchacho está muy bien formado si está bien y la cuota de participación ciudadana bueno eso es parte del gobierno usted tenía que ir yo no se lo he dicho debieron ir a ser su filita a la plaza de la bandera en Cribillas ya lo dijimos muy bien desde el principio que eso es un show señores eso es un show todo el mundo pero pero el candidato del PLD Abel Martínez vaticinó y sabía quién era que iba a presidir ya todo eso se sabía señores esa ha sido una de las trayectorias del presidente Luis Abinader imponer su gente o tú no sabes que el jefe actual el director de la policía antes era el encargado de la seguridad personal de Luis ahora decir a ponerte el caso no me cagué no me cagué o sea Luis impone ahora Luis lo que hizo fue una venganza contra el colegio de abogados lo que le hizo la oposición me dijo ahora van los míos no 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 es porque eres abogado si tú analizas la hoja de vida la preparación que no estamos encontrando la preparación no 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 lo que pasa es que ustedes están públicamente aquí dando una información para traer confusión y yo no lo puedo permitir analice la capacidad la formación de esos jueces seleccionados dos cosas diferentes no 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 aquí nadie me puede cuestionar el expertismo aquí nadie cuestiona la trayectoria de Napoleón pero no lo están politizando lo están politizando y no Napoleón Esteve Lavandier evidentemente nadie en este país puede señalar o decir que le falta me están politizando el tema que son del presidente le están politizando no que responden a cuotas de diferentes sectores no 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 señores ahí vemos los cinco miembros escogidos eso es irresponsable el señor por el consejo nacional de la magistratura que designó a Napoleón Esteve Lavandier como su nuevo presidente del tribunal constitucional por los próximos nueve años Esteve Lavandier también estará acompañado del señor Fidi Aristi si lo vemos luego del lado de Napoleón está Fidi Aristi Fidi Aristi que definitivamente es un gran jurista claro dominicano además el joven Amaury Reyes Torres una lumbrera eh si es brillante una lumbrera realmente hay que decirlo hay algunos temas que tenemos que ver con Amaury porque es medio pro haitiano espérate y tenemos que ver un temita por ahí en cuanto al tribunal constitucional esperemos que no verdad eh vamos a ver un temita habla de los abortistas que hay ahí tenemos no me hable de eso Sonia Díaz Sonia Díaz que también es una eh gran jurista dominicana y también a Armi Esperanza eh son los cinco jueces escogidos verdad para formar parte del tribunal constitucional de la república pero como usted señala de inmediato eh hay un videíto por ahí donde Abel vaticinaba si se quiere lo que iba a pasar en el Consejo Nacional de la Magistratura aquí estamos viendo la los nueve jueces ahora que van a integrar el tribunal constitucional como ven encabezado ahora por el nuevo presidente Napoleón Esteves Lavandier quien es juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia además es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo mi alma mater y tiene una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional el nuevo juez también del tribunal Constitucional el señor Fidi Aristi ha sido asesor del Poder Ejecutivo en materia de políticas antinarcóticas también es presidente del Consejo Nacional de Drogas y también fungió como secretario general de la Liga Municipal Dominicana en el periodo presidencial 2012-2016 otro de los nuevos jueces el señor Amaury Reyes Torres es socio del UFED de Abogados de CAMS Vázquez y Valera donde es director de Regulación y del Departamento Gubernamental en su práctica profesional de trabajo en litigios civiles comerciales además electorales y constitucionales esos son parte de los jueces que integran ahora el Tribunal Constitucional de la República que decía Sonia Díaz que también se estrena como nueva jueza del Tribunal Constitucional es abogada con maestría en Administración Pública y Derechos Humanos además tiene un doctorado en Sociedad Democrática Estado y Derecho ha trabajado para el Poder Judicial Legislativo y Ejecutivo en el Ministerio de Trabajo es docente además de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo la señora Armi Ferreira la magistrada que es nueva jueza también del Tribunal Constitucional se desempeña como procuradora adjunta de la Procuraduría General de la República y es licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra es graduada Magna Cum Laude y con maestría en España se dice que Armi trabajaba directamente también con Luis Abinader no con la Procuraduría General de la República es Procuraduría Junta entonces Luis se adoptó su punto como él lo quería si bueno lo que pasa es yo le voy a decir lo siguiente yo no culpo a Luis pero culpable te voy a explicar por qué yo no culpo a Luis de que haya escogido sus jueces y le voy a explicar por qué porque también aquí no tampoco nos vamos a hablar mentirita en todos los gobiernos cada vez que toca un gobierno de turno elegir ha elegido sus jueces lo que Luis ha demostrado es que el cambio el tal cambio que prometió no existe ahora él hizo exactamente lo que han hecho otros presidentes eso es verdad así que no tampoco nos vamos a venir a arreglar la vestidura aquí con las cosas como son otros no lo han hecho no vieron hablando de que de moralidad eso es otra cosa ahora ni lo del cambio se cae se cae lo del cambio ahora no ha hecho nada que no se haya hecho antes eso es verdad pero vamos a ser justos pero hablaba de cambio no no el cambio no existe eso es otra cosa incluso el señor director tiene lo que pensaba Luis hace tiempo de eso ya vamos a hablar creo que en el 2016 cuando era con guitarra si cuando era con guitarra él tenía una posición ahí hay una imagen vamos a ver la imagen del tweet que hizo Luis en un momento hablando acerca de la escogencia de jueces y que decía verdad vamos a ver ahí está el tweet escrito por su misma cuenta me recuerda ahí está donde él tenía una opinión igual como tenía la opinión sobre la reelección que luego cambió igual como tenía la opinión sobre los préstamos que luego cambió y así sucesivamente sobre otras opiniones que él tenía que luego han ido cambiando como la opinión de Punta Catalina que luego cambió en fin así que tampoco no extraña que en cuanto a los jueces también haya cambiado pero lo es coherente porque él habla del cambio de opinión que lamentable es que la escogencia de los jueces del tribunal constitucional coincida acerca de un proceso electoral porque cuando eso ocurre nosotros vemos opiniones como la de Marino y como la de William totalmente politizadas y se ha hablado que algunos de estos jueces si veamos la hoja de vida algunos han sido incluso hasta asesores del poder ejecutivo o sea han asesorado al presidente en materia de política de antinarcótica y demás te enseñaron ahora bien lo que estaban ahí ¿cuánto fueron? ahí estamos viendo el tweet ¿qué dice el tweet? lealo usted mismo no pueden haber políticos como jueces eso tiene que acabar pero no se dijo para decirle ¿cuándo se va a acabar? bueno si hay para decirle el próximo gobierno o cuándo yo no te oí bien como que me gagueaste escribió no pueden haber políticos como jueces eso tiene que cambiar lo escribió Luis ahí está ahí está pero repito yo veo un proceso de escogencia de jueces que se está politizando pero no es casual se está politizando porque la oposición tiene que de una manera u otra politizar todos los temas para sacarle partida política porque estamos dos o tres meses de proceso ¿quiénes son? ¿quiénes son? ¿quiénes son políticos? pero Marino de lo que se exprese de lo que se exprese ¿quién fue que usted dijo? ¿quién tiene que buscar qué? la oposición ¿verdad? la oposición ¿y el oficialismo qué tiene que hacer? pero permiso pero permiso usted como oficialista dígame y lo veremos en estos días criticando y diciendo que fulanito está en los jueces trabajado con fulanito que estuvo hasta la institución bueno eso es normal porque por eso hay funcionarios de carrera y usted no tiene que necesariamente ligarlo a que tenga cercanía con un partido político porque es un derecho de cualquier persona que se prepara que se capacita a tener oportunidad de trabajar en cualquier institución o las instituciones públicas son únicas exclusivamente para los militantes de un partido político no entonces el tema se ha politizado y yo creo que es una posición muy irresponsable de parte de ustedes es una posición irresponsable de parte de ustedes querer politizar y dañar un proceso donde se escogió de manera imparcial y objetiva a los nuevos jueces del tribunal constitucional ¿quién escogió? ¿quién era el que diría? pero perdón 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 Marino perdóname la cabeza ¿usted tenía ahí un presidente permítame responder a Marino porque usted tampoco me va a poder lanzar a mí vamos a permitir vamos a permitir que sea el que responda a él bueno ¿y quién es Abel Martínez? no, no, no pero ese un candidato de la oposición entonces no para mí para mí no tiene validez la opinión de Abel Martínez porque viene politizada viene con Matisse Oscuro de dañar el proceso a la suya sí tiene validez a Abel no bueno la mía sí porque soy un objetivo imparcial y no estoy inclinado imparcial imparcial y si te investigan tú estás cobrando vamos a escuchar al candidato de la oposición Abel Martínez sobre su opinión con el tema de la escogencia de los jueces vamos a ver del candidato del candidato adelante señor director vamos a ver no debe continuar más allá del 2024 en este momento pretenden asaltar el tribunal constitucional poniendo como presidente de ese órgano tan importante que interpreta nuestra carta magna a un perremeísta confeso disfrazado de juez entonces queremos hacer un llamado al Consejo Nacional de la Magistratura a que la elección de los jueces del tribunal constitucional hacerlo dentro del marco de respeto institucional de respeto democrático que no escojan personas que están contaminadas desde el punto de vista político partidario y mucho menos con este gobierno que se ha dado a la tarea de irrespetar las leyes y de irrespetar la constitución esto es un atentado mortal una estocada mortal contra la institucionalidad Napoleón Esteves creo que que se llama el nombre que tienen escogido ya para dirigir el tribunal constitucional eso no debe pasar y hay que dar una voz de alerta a toda la comunidad para evitar que sigan asaltando estos órganos tan importantes para la democracia dominicana como lo es el TC tribunal constitucional bueno hemos hablado de que este gobierno una pregunta adelante ese proceso puede ser objetado puede ser recusable no no impuesto por el presidente de la república Luis Abinaderi marino quienes integran el consejo nacional de la magistratura comienza tu judicia lo pregunto hasta el presidente ya bueno hasta el presidente la procuradora ¿verdad? continúe un miembro de la mayoría en el senado la segunda mayoría del senado que en ese caso era bauta ¿y quiénes son mayores? un miembro de la minoría que en este caso del PRD estaba Víctor Víctor Fadul ¿verdad? y otro miembro más del PRD del PRM perdón o sea que el partido de gobierno lleva tres cabezas versus dos ¿qué pasó? ¿qué otra cosa te querías? no llevaba tres tres cabezas llevaba el gobierno ¿y la oposición? una ¿cuál? dos dos tres versus dos ¿cuál le ganan? y bauta ¿y esos son los dos? él y Víctor ¿bauta se fue de ahí? él y Víctor Fadul bauta y Víctor ¿qué más? bauta sabiendo que no iba a contar con mayoría bauta y Víctor ¿qué más? no bauta porque lo engañaron que lo engañaron ¿lo engañaron con qué? que hablan que iba a matar al final y le fallaron no hombre esa fue la verdad no hombre esa es la verdad no hombre ah no hombre no hombre no hombre y oígame bien aquí repito Abel Martínez también puso en su cuenta el título siguiente continúe la conformación del tribunal constitucional por los próximos nueve años es responsabilidad exclusiva del presidente Abinader no hombre y de su supermayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura en vez de casarse con la gloria hizo una vergüenza colocando a sus allegados dice Abel Martínez en su cuenta el candidato de la oposición denunció la intención del poner a presidir el tribunal constitucional a un perremenista disfrazado Napoleón Esteve y ahí está y de verdad lo dijo lo dijo Fidia Aristi fue candidato vicepresidencial de su papá en el año 1990 de Luis Abinader en el 90 de Luis Abinader el padre tengo una idea a Mauri Reyes es un jurista reconocido por su selección en una concesión a magistrada Miriam Germán quien es su suegra Sonia Díaz es una activista de participación ciudadana impuesta por encima de escenas de jueces de carrera y abogados de la comunidad jurídica con mayores condiciones y conocimientos que fueron en esta ocasión en fin esta selección del tribunal constitucional es un contubernio con el oficialismo que respeta la nación dice Abel Martínez en su cuenta de twitter ahora participación ciudadana que opinión le merece a usted porque que opinión puedo yo no porque tú estás hablando el candidato de la oposición Abel Martínez miren lo que dijo participación ciudadana hay un video ahí es una posición parcializada también de participación ciudadana con intenciones de dañar vuelvo y le digo a nosotros lo único que nos toca es apelar a un tribunal o un nuevo tribunal constitucional apegado a la constitución que haga su trabajo pero a intentar dañar y politizar el tema no me sumo a ese criterio de ustedes totalmente oye no lo voy a politizar yo respeto su opinión ni voy a permitir que ustedes me lleven a su terreno yo respeto su opinión ahora esperemos que este nuevo tribunal constitucional trabaje arduamente apegado a los principios constitucionales farmacia mella y punto que haga su trabajo pero no voy a entrar en su terreno vamos a ver que dice que es politizar y dañar todo estoy de acuerdo con usted vamos a ver que dice participación ciudadana señor director adelante acerca de la escogencia de los jueces la cuota de ellos no porque ellos incluso fueron beneficiados al final del día y tiramos una cosita vamos a ver una selección objetiva imparcial si yo estoy de acuerdo contigo muy objetiva manejo mercadológico muy objetiva tu tienes razón lo tienes director pero muy poco vamos a ver que dice participación ciudadana adelante señor director que fueron utilizados ni la metodología que se utilizó para la selección lo que para nosotros entendemos una falta de transparencia y de información que digamos afecta lo que es como todo toda la idoneidad sin embargo entendemos que los jueces y las juezas que fueron seleccionados por un lado mejora lo que es la representación de las mujeres al interior porque ahora son cinco mujeres aún no conocer alguna otra pregunta ya yo fijé ya fijé mi posición ok eso pide participación ciudadana una escogencia transparente objetiva imparcial con buenos jueces no se preocupe que hoy tenemos un invitado grande liga alguien que vivió en carne propio de ese proceso y le va a decir que es lo que hay ahí como se escogió eso no se preocupe usted se va a dar cuenta en breve o sea no son como se ven porque hay otros intereses vamos a cambiar de tema Marino no porque me incómodo aquel como es un oficialista usted es un oficialista usted ahora mismo usted aquí está actuando José José está actuando como si fuera una gallareta del gobierno aclare eso retráctese Marino no no me voy a retratar hay fotos retráctese no no retráctese no mi hijo usted tiene que retractar no yo no sabía que porque uno fije posición seria objetiva sobre un tema entonces uno es una gallareta entonces aclare el término usted tiene derecho profesor usted tiene derecho a emitir su opinión y le apuesto y podemos abrir la línea usted tiene derecho a su opinión que casi el 100% de los televidentes usted que no está viendo está de acuerdo con la posición que yo estoy asumiendo hoy aquí oye vamos a hablar con Rigoberto digamos señor antes de ir a la pausa usted dijo aquí públicamente y en vivo que este servidor cobraba un cheque en el gobierno entonces yo necesito no 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 que la manera corríjase ya está el video pero espere no 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 pero es usted usted está poniendo palabras que yo no dije usted dijo que yo cobro un cheque en el gobierno no no que usted tiene derecho a defender su cheque yo no hablé nunca del gobierno ¿quién asuma que el gobierno no usted pero a qué cheque usted se refería no no pero yo no sé estábamos hablando del gobierno yo dije no es un problema suyo usted entendiera eso eso es lo que usted quiere entonces no aclare eso yo dije que usted tiene derecho a defender su cheque ahora si usted cobre en el gobierno usted está diciendo usted que cobre en el gobierno aclare eso porque yo no voy a permitir que usted diga que si yo trabajar en el gobierno y cobrar en el gobierno lo digo defienda su cheque traiga un certificado defienda su cheque yo entonces me veré en la obligación de visitar las instalaciones del ministerio de administración pública del MAP para que se me emita un certificado y prometo mostrarlo aquí públicamente pero una irresponsabilidad todo el mundo tiene derecho a defender sus ingresos no aclare eso que el país está lleno de gallaretas gallaretas pagadas por el gobierno no esa parte yo no pienso eso de José yo si dije eso no yo no dije hay muchas gallaretas es un comunicador objetivo que tiene derecho también igual que todos son ocho mil y pico millones que se están gastando para gallaretas sigue como ustedes recordarán hubo una participación en la escogencia para la escogencia de los jueces donde el señor Rigoberto Rosario ¿verdad? jurista dominicano se presentó ante el Consejo Nacional de la Magistratura dio emitió una opinión cuando hablaba de sus calidades lo cual no cayó bien en y la vicepresidenta de la república incluso si se quiere hay una reprimenda y luego terminó su sesión donde nadie le hizo preguntas respecto vamos a tener el privilegio de conversar con él pero para que la gente sepa de quién estamos hablando el señor director tiene un corte y vamos a ver su participación en el Consejo Nacional de la Magistratura y luego lo vamos a tener vía telefónica para conversar con él a ver pero vamos a ver señor director si nos ayuda por favor con el corte de la participación del señor Rigoberto frente al Consejo Nacional de la Magistratura adelante señor director analizamos la resolución de este órgano que designó al ciudadano Luis Jerry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia llegando a la conclusión de que su designación es absolutamente inconstitucional lo cual podemos probar podemos probar con las alegaciones hechas por nosotros señora vicepresidenta escúseme un momentico yo creo que usted está confundiendo el espacio el ejercicio de aquí realmente estos cinco minutos como bien se lo dije al inicio es para que usted expusiera libremente su hoja de vida sus credenciales académicas pero usted se está saliendo realmente de para lo cual están disponibles estos primeros cinco minutos los otros quince minutos serán para preguntas analizamos la resolución de este órgano que designó al ciudadano Luis Jerry Molina parte de la participación fue él hago todo tiempo cinco minutos explicando sus calidades decir que el señor Rigoberto Rodríguez es un jurista de la Alga Data además que ha escrito mucho sobre derecho y estaba hablando casualmente sobre uno de sus libros verdad y lo tenemos el día de hoy vamos a conversar con él porque él también tiene una opinión acerca de la escogencia de los jueces incluso había emitido en un momento verdad de que ya eso estaba prehecho claro que no que era parte de no no pero perdóneme podemos escuchar podemos escuchar al invitado claro que sí también va a cuartar el derecho al invitado adelante vamos a escuchar señor director si tenemos listo la llamada con el señor Rigoberto déjeme saber para comunicarnos con él para comunicarnos con él y que veamos su opinión acerca de la escogencia de los jueces profesor todo estaba eso fue un show señores lo show a lo que tiene acostumbrado el presidente Luis Abinader a este país show mediático eso es lo que hacen siempre aquí todo el mundo sabía que eso era lo que iba a ocurrir eso es crónica de una muerte anunciada por eso le dijimos desde este espacio a ese grupo de grandes juristas y personas bien formadas no vayan no asistan a eso eso es una feria eso es un relajo para poner de relajo a tanta gente honorable ahora realmente se dieron cita realmente entre el consejo de la magistratura abogados con trayectoria claro tremendo señores fue la crema innata la participación del magistrado de la carbucia no no que yo se de paso no no claro aquí hay que decir no sería un privilegio tener a un juez de la estatura de carbucia el magistrado de carbucia en el tribunal condicional ha hecho una excelente labor en la tercera sala de la suprema corte de justicia vamos a ver si pero vamos a escuchar si yo creo que ricoberto rosario que también es un excelente jurista de alga data ya lo tenemos en línea de no lector vamos a escuchar saludos ricoberto como estás buenas tardes buenas tardes que bueno escucharte ricoberto estamos aquí conversando me acompaña marino alcántara analizamos la resolución de este órgano y es con relación a la escogencia de los jueces del tribunal constitucional que opinión te merece esta escogencia del día de hoy del día de ayer perdón bueno eso ha sucedido lo que ha sucedido siempre ha sido un reparto ha sido un reparto con la excepción de que esta vez a los partidos de oposición no le dieron su cuota ni a la suprema corte de justicia tampoco que tiene dos votos en este caso se alzó con el santo y la limosna el gobierno y decimos esto sustentado en lo siguiente era un secreto a voces la designación de Napoleón Esteves como presidente del tribunal constitucional ya lo había denunciado un presidente un candidato presidencial del de un partido político específicamente Abel Martínez por lo que eso no nos trae ninguna sorpresa ahora en el caso de Fidi Aristi ese señor ya usted puede contactarlo haciendo un análisis retrospectivo fue vicepresidente conjuntamente con candidato vicepresidencial conjuntamente con el padre del actual presidente por la alianza social demócrata o sea es abogado de esa familia y está vinculado a la familia del presidente en el caso de Mauri Reyes este yerno de Miriam Germán y la cuota de Miriam Germán para que apoyara a los demás es esta y además es representante de la minoría LGBTI aquí en el país o sea que con ese tiro el presidente satisfizo dos 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 un consejero y un grupo de minoría en el caso de la señora apellido Díaz que es una profesora universitaria de larga data es de la sociedad civil y es guasdiana es decir que con ese voto también el presidente satisface con su mayoría arrolladora que tiene en el consejo a la UAS y a una ONG o sea a la sociedad civil y con el voto con la selección de la joven army que es actualmente ministerio público ese es un asunto de Hipólito Mejía que viene dado por una vinculación que tiene esta joven a quien conozco que de por sí es muy talentosa pero no llega ahí por su talento porque ahí no se llega por condiciones intelectuales ni de probidad sino por el bautismo que usted pueda tener de los poderes políticos y los poderes fácticos y ella llega bajo el padrinazgo de Hipólito Mejía es decir que lo que se ha hecho esta vez es lo que se ha hecho siempre lo único que en buen dominicano le echaron un cubo al PNB y a la fuerza del pueblo por eso Bauta ayer se para incómodo y dice que no va a apoyar esa selección pero es porque el candidato que tenía la fuerza del pueblo que era Nancy Rodríguez que debió haber sido por la cuota de Leonel en el anterior cuando pusieron a Bonelli y como se lo gestó el presidente no quedó otra de sustituirlo por Bonelli que también es un hombre de Leonel es decir que todo lo que hemos tenido en todos los procesos de selección de jueces para las arcas cortes es un reparto político de los sectores tácticos del poder y en este caso de la imposición del poder arrollador que tiene el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura que solamente necesitó del voto de Miriam Germán y a ella la satisfizo con la designación de su de su de su muero bueno magistrado que participé en ese en ese en ese proceso lo hice con el designio de desenmascarar el sistema y aunque lo logré en parte del asunto porque ya se ha dejado constancia en la población de que se trata se trata de una farsa de una treta en la que te llevan hombres y mujeres educados capacitados y honrados a ponerlo de relajo con un examen de vocales porque como tú mides la capacidad de un ser humano con hacerle dos o tres preguntas en el caso mío no me hicieron ninguna pero tú sabes por qué no me hicieron ninguna porque las respuestas iban a seguir desenmascarándolo y querían salir de mí yo tengo formación constitucional de manera autodidacta desde el año 96 hasta el 2010 en el 2010 decidí acreditar en academias nacionales y extranjeras yo soy egresado de la universidad del país vasco con un máster en sociedad democrática estado y derecho de la universidad de castilla la mancha con un máster en derecho constitucional y derecho municipal y con una maestría de la universidad pontificia madre y maestra de santiago un máster en derecho constitucional y garantías fundamentales magistrado magistrado o quizá más que todos ellos así mismo muy bien magistrado entonces una pregunta para ver si logro interpretar su participación en el consejo nacional de magistratura para aplicar para la escogencia de juez del constitucional estuvo única y exclusivamente suscrita para desmascarar al consejo y a los poderes fácticos que tenían las cuotas repartidas o sea usted no esperaba bajo las premisas que usted explica de que ya todo estaba previamente escogido usted no esperaba ser escogido su participación fue para desmascarar el consejo únicamente bajo esa premisa que usted explica obviamente que sí porque yo lo sabía era un secreto y es un reparto que se hace en todos los procesos que hace el consejo no más preguntas magistrado de mi parte el reparto yo se lo expliqué anteriormente que se lo reparten las fuerzas políticas las que tienen consejeros ejemplo la suprema corte de justicia tiene dos miembros en este caso había que darle un miembro pero como el presidente de la suprema corte de justicia tiene lazado garrastro y llegó a un acuerdo porque es inconstitucional su designación con el actual presidente para mantenerse en el cargo y traicionó a Danilo Medina que lo designó violando de manera vulgar y grosera la constitución porque no hay lealtate en eso él se quedó tranquilo pero a él le echaron un cubo también al partido de la fuerza del pueblo que quería llevar a Nanfi Rodríguez le echaron un cubo también y al PBB representado por el joven en este apellido Fadul también le echaron un cubo porque el candidato del PBB era un señor de nombre Raimundo H. de Santiago pero tampoco lo dejaron pasar porque Abinader Abinader se 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 llevó el santo y la limonja con con todo o sea eso se trata de una parte doctor yo fui ahí con la determinación con el único objetivo de hacer lo que hice y más pero no fueron no tuvieron el valor de interrogarme de llamarme porque si yo sostengo como lo sostuve de manera responsable ahí que analicé pero váyanse más lejos y vean esto yo cuestiono al órgano al consejo no a Henry Molina como persona menciono a Henry Molina porque él fue el beneficiado con esa resolución y le digo y les digo a ustedes que a partir de enero yo voy a presentar sendas acciones directas de inconstitucionalidad en contra de la resolución que ahora nombró estos jueces que fueron escogidos en contra de la que nombró a Henry a Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia y en contra de la inconstitucionalidad del órgano porque un integrante de ese órgano es inconstitucional eso es la gravedad de eso ante qué instancia magistrado que ustedes observan disculpen para terminar si adelante magistrado que ustedes observan nadie ha optado en decir que lo que yo digo de Henry Molina es así o no es así solamente dicen que ese no era el escenario y si no era ese ¿cuál era? ahí la tiró dura entonces ante qué instancia usted va a elevar cualquier el recurso el recurso ante el tribunal constitucional que es el garante de la constitución y las acciones directas de inconstitucionalidad es el único que tiene competencia para conocerlo pero ¿cuándo asumirían? se llevarán estos jueces acabado de nombrar el principio de que nadie puede ser en justicia juez y parte o juez de su propia causa entonces yo voy a ver que van a ser este grupo de bandidos cuando yo presente las acciones de inconstitucionalidad Rigoberto magistrado cuando usted dice bandido ¿a quién se refiere? pero una gente que permita que uno óigame para poner un contexto el tribunal constitucional es un órgano jurídico un órgano de control jurídico del poder político entonces tiene como función fundamental hacer valer la supremacía constitucional que la constitución se imponga ante todo el ordenamiento jurídico y si usted permite que un órgano afectado de inconstitucionalidad lo elija usted no puede ser una persona seria porque por eso yo no fui a pretender que ese órgano me eligiera a mí porque uno de sus integrantes es inconstitucional lo menos que se puede ser es desvergonzado el bandido para aceptar una designación proveniente de un órgano que es inconstitucional porque hay uno de su miembro que es inconstitucional entonces hay un sesgo hay un sesgo que entonces como uno presentarle a ellos cualquier reclamo cuando de hecho hay una inconstitucionalidad de fondo y lo que hay es partido político de poder dueño de ese espacio y dueño de esa gente prácticamente como fueran empleados otro órgano no tenemos otro órgano para presentarlo tiene que estar ahí que seguimos haciendo con eso desenmascararlo seguimos desenmascarándolo porque ahí se lleva un principio universal de derecho que nadie puede ser juez y parte usted no puede ser juez de su propia causa bien doctor porque no habrá no habrá el juez ahí no será imparcial será objetivo que es un principio establecido en el artículo 40.15 de la constitución bien doctor para finalizar de mi parte señálenos por favor si están amables desde su punto de vista cuáles son las cuotas que hay de acuerdo a la escogencia como fue que estuvo la repartición según su punto de vista se lo dije se lo repito si por favor no hubo ninguna no hubo ninguna las cuotas que había que cumplir con ella no se cumplió y por eso la molestia de Bautas Rojas o sea el candidato por la fuerza del pueblo a llevar al tribunal constitucional que era el correspondiente a su cuota era Nancy Rodríguez por eso Bautas se molesta en la noche de ayer y se marcha de la reunión donde se estaba votando para seleccionarlo la cuota del PLD tampoco se cumple con ella por eso es que le digo pero me refiero que Abinader se llevó el santo y la limosna porque Abinader lo que hizo fue de manera inteligente para su beneficio como Miriam supuestamente es independiente entre comillas que no es independiente nada es una procuradora que obedece a Luis Abinader se se maniobró mediante esa estrategia de nombrarle al yerno y agenciarse el voto de ella entonces ya tenía una mayoría aplastante ¿qué hace entonces? que con el poder arrollador que tiene él se queda con todos los demás miembros excepto como le dije anteriormente la joven Army que esa viene por el lado de Hipólito pero son del PRM Napoleón que es socio de la oficina legal de de Yayo Lobatón que está en aduado a un hombre de la confianza de de Luis Abinader que lo nombran en el 19 como la cuota del PRM que estaba en la oposición porque eso es lo que se estira en todos los procesos pero ahora se lo llevan como presidente del del tribunal constitucional porque necesitan una gente de confianza para que maneje y legitime constitucionalmente todas sus todos sus desafueros constitucionales que bueno señalar que yo mediante un observatorio que tengo que no le dedico mucho tiempo porque no tengo el presidente de la república viola la constitución al menos cinco veces por día wow oiga eso eso es yo tengo como probarlo pero esas no son las únicas cuántas veces esas son las veces que yo he podido monitorear diariamente o sea yo calculo que la violación constitucional por parte del presidente diario tiene que ser más de una docena y para concluirle con señores entonces la señora apellido Díaz que es profesora de la UAS esa es una cuota que él se la cedió no se la entregó a los partidos políticos de oposición sino que se la dio a la sociedad civil porque ella es miembro de participación ciudadana y ahí complació también a la a la comunidad oastiana entonces con el señor Fidia Saristi él complació su familia porque ha sido un hombre ligado eternamente a su familia y fue candidato vicepresidencial en el 90 por la alianza social demócrata que lideraba el extinto Rafael Abinader que es el padre del actual presidente Luis Abinader señor estamos hablando señor estamos hablando con el señor con el doctor Rigoberto Antonio Rosario Guerrero tiene más de 30 años más de 30 años ejerciendo el derecho el derecho penal es un abogado de una trayectoria evidentemente indachable y es su opinión profesor tenía una pregunta doctor mire que le podría esperar al país cuáles serían las consecuencias de que la república dominicana en estos momentos tenga este tipo de jueces ya uno sabiendo que representan digamos intereses muy 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 fácticos si se quiere frente a lo que es hacer justicia en materia constitucional mire la constitución es transversal a todo de modo tal que yo he llegado a acuñar la frase que quien sabe derecho constitucional puede gestir en cualquier área porque todas las demás disciplinas del derecho están subordinadas al derecho constitucional aquí desde hace mucho tiempo porque lo dije en mi exposición ahí de brevísima que no me dejaron terminar de que veía con tremenda preocupación la judicialización del tribunal constitucional la ley decía esto porque los principales conculcadores de los derechos fundamentales de las personas son los jueces del poder judicial esta vez no nombraron ni uno porque usted diría ¿y es Napoleón Esteve? no nombre Napoleón Esteve no es un juez de carrera es un juez que llegó ahí por la cuota del PLD en el 19 y es un hombre no del PRM en sí sino de Luis Abinadel y ya yo lo ató imagínese usted si esos encargados primarios de hacer cumplir la constitución como son los jueces del poder judicial no la cumplen y entonces trasladan esas falencias al tribunal constitucional la inseguridad jurídica se incrementa y eso es lo que esperamos en los meses y años por venir nos espera la inseguridad una lúgubre una lúgubre posición en el área del Caribe y probablemente de Latinoamérica en el ranking de la inseguridad jurídica porque los criterios que emitirá el tribunal constitucional serán a beneficio de lo que le interese al presidente ay mi madre y más que eso que también pasa desapercibido que nadie lo ha reseñado a quien designan a un señor de apellido Ravelo como primer sustituto del presidente ese es un representante de las corporaciones de este país porque es un órgano elitista no le dieron la presidencia porque el presidente quiere tener el control de eso y entonces a los a los empresarios le dieron que podríamos llamarle así la vicepresidencia pero que se le llama primer sustituto en el lenguaje técnico del tribunal constitucional o sea lo que le estoy hablando es una cuestión muy muy delicada lo que nos espera en los próximos días ay Dios mío semanas meses y años ojalá no coja todo confesado la inseguridad jurídica que nos espera es espantosa ojalá yo equivocarme para beneficio del pueblo dominicano entonces estamos entrampados está entrampado jurídicamente el país en materia constitucional en manos de esta gente eso es así doctor usted no lo puede afirmar eso es así doctor muchísimas gracias de verdad agradecido de su participación hablamos con el doctor rico gualto antonio rosario guerrero un jurista de más de 30 años ejerciendo el derecho penal quien también participó tuvo su participación ante el consejo nacional de la magistratura y que tuvimos el privilegio de escuchar su exposición aquí en su mundo con el pueblo doctor esta casa es suya agradecido de verdad y esperamos que en algún momento pueda visitarnos para seguir hablando sobre este y otros temas de interés para la nación gracias a ustedes por el interés de contactarme quedo a sus órdenes y no duden en contactarme en el momento que quieran mi participación con gusto estoy a sus órdenes gracias muy agradecido señores después de todo lo único que da la pausa profesor José hermano mío el día de hoy el país recibió una entrega más de la encuesta que presenta el grupo de medios rs media así es rd elige salió el día de hoy donde presentaba algunos datos interesantes por lo que pude observar muy parecida a los datos que presentaba la greenberg verdad donde para el pueblo dominicano el tema del alto costo de la vida sigue siendo uno de los temas más importantes del país además evidentemente lo que el pueblo también estaba esperando es ver los números cómo andan en términos de la encuesta entre Luisa Binader el doctor Leonel Fernández así también como el candidato presidencial del PLD Abel Martínez estos tres candidatos presidenciales se mostraba ahí por ejemplo si las elecciones fueran hoy a presidenta de la República Dominicana cuál sería la opción que usted votaría señalaba esta encuesta donde el 52.9% conforme a la encuesta RD Elige decía que votaría por Luisa Binader mientras que el 28.7% señalaba que votaría por el doctor Leonel Fernández y un 16.9% por el candidato del PLD Abel Martínez Durán señalaba también con un 52 se gana profesor primera vuelta si, si eso es correcto con un 52 se gana si las elecciones fueran hoy verdad y esa intención de voto se llevara a cabo lo que hay que decir también es que esta encuesta mostraba este resultado del día de hoy pero también hablaba esta misma encuesta daba otros datos más el señor el señor lector tiene otro slide que nos pueda presentar de encuesta donde el presidente tiene una calificación de un 61% y un nivel de aprobación de un 69% veíamos que el presidente bajaba 3.2% en su nivel de aprobación y que su calificación bajaba 3 puntos también porcentuales donde el aproximadamente el 69% le daba un visto bueno a su gestión tomando en consideración esto podemos ver que esta elaboración que le da no es tanto así no necesariamente así vemos ese grupo de gente que entiende que por ejemplo vaya a votar no significa que esa aprobación significa que personas tengan condiciones de votar porque también tiene una valoración muy negativa en términos del costo de la vida en el slide del costo de la vida si lo tiene por ahí el señor director que sigue siendo una de las principales preocupaciones más del 60% de las personas entienden que el alto costo de la vida es una preocupación importante para el país pero también y esto hay que decirlo en esta encuesta la institución mejor valorada de todas las instituciones es la Junta Central Electoral quien tiene una aprobación de un 70% el 70% de las personas entiende que la Junta Central Electoral es una de las mejores instituciones y tiene toda la confianza del pueblo dominicano esto fue uno de los temas de los puntos tratados en la encuesta RD Elige le decía que aparece mucho el tema de la Greenberg porque a esto señala un 52.9% y esto evidentemente cuando tú lo llevas al promedio normal porque también hay otra parte de la encuesta donde marca un 48% a Luis Abinader y presenta al presidente Fernández cuando tú los colocas uno versus otro también señala otros números que son vuelvo y repito de interés y de mucha importancia y decide que pasa mucho el tema de la Greenberg porque cuando tú ves el otro promedio marca muy parecido al de la Greenberg señalando que el gobierno ha descendido algunos puntos que el presidente Fernández ha subido algunos puntitos adicionales pero que todo estará por verse en mayo próximo el 19 de mayo del 2024 la oposición sigue entendiendo que estos números obedecen en cierta forma a un tema de marcar al presidente de la república con una percepción alta para impulsar que se vaya en primera vuelta pero que señalan que evidentemente estos números no obedecen a la verdad pero estos son los datos que presentó esta mañana voy a repito RD Elige agradecemos esta información a la RCC Media evidentemente y esto es lo que presentó partiendo de esos datos que cuando uno hace la sumatoria de la oposición uno ve que todavía le queda lejano un poquito los números que presenta esta encuesta a favor del presidente Luis Abinader y la única opinión que me merece esto y un mensaje que yo le envío a la oposición es que si no se quita el PLD y la fuerza del pueblo el traje de los rencores en mayo se va a quedar la oposición oliendo donde otros guisan el triunfo de la oposición depende única y exclusivamente de que de una vez y por todas se sienten se pongan de acuerdo y hagan el pacto que tienen que hacer porque si siguen apostando a hacer un pacto en una segunda vuelta es posible que aquí no se dé entonces hasta tanto no se pongan de acuerdo y repito se sacoan y se quiten los rencores de encima repito la oposición la oposición se va a quedar oliendo donde otros guisan y le van a dar al PRM la razón en esa consigna que ya me tienes harto de que Luis se queda cuatro años más pero mire José que no se pongan de acuerdo profesor que no se pongan de acuerdo mire lo que dice esa encuesta que le voy a dar un análisis a partir de ahí el alto costo de la vida cuando hablamos de desagregado por ejemplo de la encuesta de manera desagregada el alto costo de la vida sigue siendo lo que más preocupa al pueblo dominicano acompañado de la violencia y la inseguridad así como el desempleo la crisis económica y los bajos salarios siguen siendo parte de las preocupaciones y luego entra el tema de corrupción pobreza educación migración así mismo como la adicción etc pero estos temas son importantes digo así ¿por qué? porque Luis Sabinader ciertamente goza de una gran popularidad pero tiene que ver en qué tractos sociales y allí es que el PRM tiene que que darse una mirada a su interior sigue siendo bien valorado en la alta sociedad pero en la gente que no tiene que comer en el pueblo llano sigue estando muy por debajo los números no son parecidos a lo que presentan las encuestas y recuerde y eso se lo digo a usted como se lo digo a nuestro amigo público televidente y a los amigos del PRM que recuerden que la clase alta la clase alta cuando llegan a las elecciones no es la que va a votar la clase alta se va para Punta Cana se va para Casa de Campos Romana votan temprano lo que salen a votar son los hijos de Machepa son esos pobres que hay que buscar los 500 el picapollo ahí lleva mucha gente o los otros que quieren salir del gobierno porque no tienen que comer entonces tienen que tener en cuenta esto ¿de acuerdo? y allí es que anda el tema señores el presidente como señalaba tiene un 68 en el tema de aprobación la vicepresidenta de la república con un 66 que también bajó 4 puntos a la evaluación anterior la encuesta anterior la marcaba con un 70 ahora con un 66 al presidente con 73 ahora con un 68 la cámara de diputados que baja un punto también porcentual ahora con 56 mientras que los gobernadores con 55 también bajan 2.6 los senadores un 2% y los jueces de la Suprema Corte de Justicia un 3% la tendencia la tendencia va a ser a seguir bajando señores le queda un techo un techito al presidente ahora con las navidades tan pronto el presidente lanza el dinero que es dinero del pueblo que es dinero que ha tomado prestado a costilla de los dominicanos de manera abusiva este presidente ha abusado del dinero y de los préstamos para seguir creando esa burbuja de que está todo bien pero miren en ningún país del mundo en tiempo de crisis económica en tiempo en que la gente el costo de la vida se le ha elevado nadie gana unas elecciones por más dinero que este gobierno le esté metiendo mucho dinero a una serie de gallaretas a una serie de voces compradas medios plataformas compradas para que aburten la situación señores cuando usted va a los barrios a los campos y visita a los agricultores quebrados todos cuando usted toma la frontera completa y ve como por mala acción de este gobierno se ha caído todo el mercado binacional cuando usted ve que la producción nacional ahora mismo usted va a cualquier matadero donde había cerdo y no aparece cerdo ya porque este gobierno quebró a los a los porcicultores no poniendo las medidas que había que tener para que no penetrara aquí la fiebre porcina africana aquí los productores de huevos están quebrados las clases medias en este país están desbaratadas porque este gobierno se ha hecho se ha hecho el verdugo principal de las clases medias señores entonces por más gallaretes que tengan hay una realidad en los barrios hay una realidad en los campos hay una realidad día a día en la mesa de los dominicanos señores y por eso siempre cuando me presentan una encuesta al día de hoy yo te digo ok primero quienes son los dueños de la encuestadora quienes pagan la encuesta como dice el propio Hipólito Mejía que la encuesta la va ganando el que la paga y él da ese testimonio yo también mandaba hacer mis encuestas y a mí había que ponerme los números que a mí me diera la gana entonces este país ya no le coge corte de mareo y de dema como dice el barrio a encuestas es la realidad que está viviendo el pueblo entonces hay una gran contradicción entre las encuestas pagadas bueno ahí vemos y la realidad del pueblo déjense de cosas aquí vemos Marino la percepción de corrupción del presidente Luis Abinader Corona el índice de corrupción de 18.7 que aumentó un 3.8% entonces la gente entiende que en el caso de Luis Abinader es un gobierno nada corrupto pero él como persona y que algo corrupto o muy poco corrupto tiene un 18% un 18.7% yo creo que estos son parte de los valores que pudo ofrecer la encuesta RD elige pero lo cierto es que la encuesta son fotografías del momento a mi no me gusta discutir sobre encuestas a Marino si porque definitivamente a Marino si si miren enero recuerden que ahora el partido escúrseme se retiran del escenario político y solamente queda el gobierno en el escenario político llevando los bonos no he visto este año una encuesta que hayamos proyectado en su mundo con el pueblo donde el presidente Luis Abinader esté favorecido con los números que Marino la haya aplaudido o la haya aceptado entonces yo quiero saber Marino en que encuestadora cree para cuando la tengamos aquí esa encuesta entonces yo ver si va a variar un poco el discurso todas las encuestas son pagas alguien la paga para poder medir la temperatura política electoral de como andan las cosas las firmas famosas José las firmas pregunta puntual en que encuestadora cree Marino Alcántara porque veo que todas las encuestas que favorecen a Luis Abinader las critica y las contradice y dice que no se corresponden a la realidad del momento claro porque cuando tú haces una encuesta por ejemplo en Piantinio en Naco en los sectores haz una muestra científica tranquilo adelante en esos sectores donde están los popis obviamente que va a ganar mire que vayan a los barrios son parte de la muestra a los campos son parte de la muestra que se escogen que le hagan pregunta a las madres de familia que son magas para que vean cómo es que la gente está viviendo la gente que tiene que comprar en colmados vayan ahí vayan al supermercado para que vean a la gente que ya no van primero en los carros grandes ya no se usa en este gobierno solo los riquitos pueden usar un carro grande de ahí se cambiaron a los carritos chiquitos ya los carritos chiquitos lo han dejado acumulado en los supermercados la gente va confundita señores este país se lo está llevando el diablo con manos de esta gente estamos hablando de un gobierno de un gobierno señores que decidió asaltar el país por una casualidad de la vida y que hoy ha decidido trabajar solo para un grupito de popis mientras el país se desangra y mientras le están metiendo deudas públicas a este país que ya es inaguantable pero miren pregúntenle a los pobres si hoy están mejor que ayer para que ustedes vean y hago una aclaración hago una aclaración respecto a este encuentro ¿en qué cuesta? perdón creo es una buena marca de la que tienen cierta fama pero en la última ya en la última reta final porque ahí no se la juegan pero mientras tanto es cuarto y cuarto y cuarto lo puso bonito lo puso lindo me salió de abajo de una patana lo puso lindo salió facilito y hablando de patana lo que tienen que esclarar es sobre la patana o el camión de libros que apareció en un vertedero el ministerio de educación resulta que vemos en las redes sociales como hay un camión de libros votando libros en un vertedero yo quisiera ver no he escuchado hasta el día de hoy he estado buscando en todas las redes sociales y en los medios de comunicación una aclaración del ministerio de educación con respecto a esto vamos a ver el video señor director acerca del video que anda en redes sociales que se ha hecho viral lo tenemos hoy en cuanto a un camión que en el vertedero tenía unos libros ahí nuevos unos libros de texto que pasó con esos libros quien los mandó a votar de que centros educativos son que el ministerio nos de información porque es penoso y lamentable que con los recursos públicos se hagan estos libros con inversiones millonarias que se hacen a través del ministerio de educación para que luego estos libros nuevos sin usar terminen en un vertedero entonces hay que buscar los responsables de esto buscar las razones de por qué se mandaron a votar y qué se quiso ocultar con eso se ha hablado de ello qué es lo que está pasando el ministerio de educación me parece que emitió algunas informaciones respecto a esto incluso la directora ayúdeme que estaba buscando la directora de la escuela la directora de la escuela ya fue citada para hoy me parece por ante el distrito ahí estamos viendo el video en imagen y la directora de esta escuela fue citada por el distrito educativo al que pertenece a la escuela lo cierto es que estos libros son los famosos libros que venían con algunos fallos y demás el ministro de educación dice que se va a jalar a la directora para ver cuál fue el motivo de hecho fue suspendida de manera indefinida y fueron gratis esos libros esos libros pero cuando yo escucho cuando yo escucho al ministro Ángel Hernández querer hacerse el héroe con las declaraciones que hace con que ya fue suspendida de manera indefinida esta profesora pero de qué libro estamos hablando de unos libros que le costaron al país y a los bolsillos del pueblo dominicano millones y millones de pesos sin ser consultados sin ser evaluados de manera seria pero ¿quién firma para que estos libros y las editoras bajo el cargo que estuvieron se imprimieran y se pagan estos libros el propio ministro entonces quiere ahora el ministro Ángel Hernández salir como un héroe frente a esta locura ese camión que usted va a llegar al fondo también está botando por otro libro de hecho por disposición del ministerio de educación se había establecido me parece que estos libros se van a eliminar se van a incinerar y entonces ¿cuál es la culpa de la directora? ¿por qué la suspenden? si esa fue la orden el ministro de queriendo no, no que la descubrieron fue que se hizo público se hizo público el video se quiere vender como un chapulín colorado y a ese ministro que tengo una denuncia que William Correa en estos días no me ha permitido hacer por su cercanía con el ministro de educación protegiendo a su amigo Miyagi pero que a pesar de la amistad que ellos dos tienen no puede eso vulnerar esa es la la directora la directora pero mi pregunta es si la intrusión del ministerio era incinerar esos libros y dejar algunos para justificar ahora le eche la culpa a esta pobre mujer repito, repito el ministro quiere aprovechar la situación y hasta la bota suspendida Magali Pujol ahorita la bota pero entonces estamos frente al ministro que quiere privarse en Chapulín Colorado ah ya la suspendimos es una locura del ministro y a propósito repito manejense con respeto ser ministro como una locura una locura de parte del ministro hablábamos ayer del presupuesto que tenemos para el año 2024 estábamos hablando de casi 2 billones de pesos Marino 1.5 1.6 1.6 mil millones todos los cuartos del mundo por 20 pesos una locura de cuyo presupuesto le toca al ministerio de educación unos 300 mil millones de pesos para el año 2024 pero está bien y hablábamos estos días de la controversia por el caso de la Focan el contrato que se le da a la propia universidad del ministro y hablábamos que había un choque de interés y que no podía ser el ministro juez y parte sobre todo cuando estamos hablando del proceso donde se compromete el erario de la República Dominicana y el ministro que lo catalogó como un intolerante que cuando es cuestionado con la prensa de una vez saca las garras y se ofende es intolerante y de casualidad tiene una patada como el personaje que se parece Miyagi sale a decir el ministro que respete en este país el lidero del pueblo eso es lo que tiene que hacer el ministro sale a decir el ministro en un comunicado que él es un respetuoso del dinero de esta sociedad que él defiende los intereses entonces yo quiero públicamente decirle al ministro que él es un hablador y para que suene más bonito y estar más conectado con el pueblo el ministro es un habladorazo ¿por qué es un habladorazo? ¿como está? ¿por qué no es un defensor usted de los intereses de este pueblo? lo primero que hace el ministro cuando asume por decreto la dirección del ministerio de educación es enviar al consultor jurídico un equipo del consultor jurídico del ministerio de educación a la procuraduría a llevar unas documentaciones porque el ministerio en la gestión de Fulcar había comprometido en avance de dinero unos 3 mil millones de pesos una serie de empresas que no cumplieron con la entrega de unos dispositivos tecnológicos esto respondiendo a hacerle una maldad a Fulcar que salió muy mal parado para que se le ocurra al presidente al santo Fulcar para que ni se le ocurra al presidente volver a restituir en ese cargo a Fulcar entonces viene el ministro Ángel Hernández y Teresa Guayaba en la procuraduría para terminar de hundir al pobrecito de Fulcar sin embargo casi 3 años un año después casi 2 años después el ministro no ha hablado de eso no ha hablado de recuperar esos 3 mil millones y usted es un defensor 3 mil millones de dinero en avance a una empresa que se le dio no entregaron una lápid pero tampoco tampoco puede decir el ministro y ponerse de habladorazo frente a esta sociedad a decir permiso 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 a decir que él es un defensor del dinero del pueblo y de esta sociedad un ministro que se dio el lujo de tan pronto asume su cargo dejar totalmente en el aire a la empresa consorcio BSG Educación que tenía su cargo darle seguimiento y monitorear los equipos tecnológicos que si se entregaron le suspende los pagos a esta empresa y por ese incumplimiento hoy tenemos una deuda con esa empresa de más de 256 millones de pesos que hay que pagarle a esa empresa porque al ministro le dio la gana de no darle seguimiento a los pagos con esta empresa con un contrato serio que tenía con el ministerio de educación como resultado esta empresa que dejó de monitorear esos equipos hemos perdido el seguimiento el monitoreo de más del 75% de las laptops que se entregaron que la encontramos incluso en las compraventas que las familias la venden cuando se le entregan a los niños para poder entonces comprar el sustento y le debemos a esta empresa 256 millones de pesos que va a haber que pagar y el ministro le dice que él es un defensor del dinero de este pueblo habladorazo de nuevo con J claro con J pero también siguiendo con el derroche de dinero que tenemos en este país y cambiando un poquito de tema señores en este país se paga cada mes pero perdón usted me va a la educación ya para hacerle una pregunta por ahora para hacerle una pregunta déjeme terminar que yo no le interrumpí a usted no pasó una pregunta William Marino antes que usted si usted me lo permite no se lo permito porque yo tengo una palabra usted sabía que en este país se paga cada mes en este país se paga cada mes más de 72 millones de pesos en nómina para asesores para asesores asesores más de 72 millones de pesos mensuales en nómina para asesores esto lo reveló un un estudio un reportaje que hizo la periodista Odalis Castillo donde tenemos en el país actualmente 558 asesores bien hecho con muchos casos que superan los salarios de los 200 mil tuliluces cada mes en asesores esto 72 millones de asesores frente a un país donde nuestros estudiantes retomando el tema de educación no le llega la merienda no le llega la comida y tienen que invertarse una galletita con queso a estudiantes que estudian hasta las 4 de la tarde 72 millones de pesos en asesores Marino frente a un 911 que está colapsado 72 millones disculpenme Will que yo sé que usted le está doliendo porque estoy hablando de su gobierno cuidado si usted está nombrado como asesor también 72 millones de pesos en asesores frente a un gobierno que ha dejado caer el metro de Santo Domingo 72 millones de pesos cada mes en pago a asesores y usted tiene un drenaje publicado en Santo Domingo que se lo está llevando el diablo y vemos cuando yo cae un trego de lluvia como se vuelve un caos entonces este gobierno y con eso le declaro a usted que yo no soy parte de este gobierno ni que estoy nombrado hay un respeto de parte de usted ese yo me la sé ya este gobierno como que se lo va Marino se le ha ido la mano se le ha ido la mano 558 asesores yo voy a tener que lo voy a hacer enmacarada porque como voy al map a buscarme el certificado de que no lo voy a hacer enmacarada públicamente voy a aprovechar permítame su cedo le autorice me investiga oiga bien Marino Marino usted no le llama a suspicacia atención público televidente que el señor tiene se rasga la vestidura cuando hablamos en contra del gobierno cuando se dice cualquier opinión en contra del gobierno que el señor se rasga perdone perdone el señor se rasga la vestidura cuando hablamos en alguna institución particular sin embargo con el ministro de educación parece que como diría el amigo suero no llegó la grasa no llegó la paca vamos a una pausa comercial será que no llegó el es roberto hace tiempo tiene un dolor en la espalda que debería tratar pero se cree superman no es bueno ignorar los avisos del cuerpo prueba con ice blue su poderosa fórmula actúa aliviando el dolor en los músculos y articulaciones de manera casi instantánea para sentirte super usa ice blue alivio rápido del dolor la música te ayuda a relajarte entretenerte y divertirte cada minuto del día te ayuda a expresar tus sentimientos en esos momentos especiales su mundo FM está contigo las 24 horas descarga nuestra app disponible en App Store y Google Play su mundo FM va contigo a donde quiera que vayas su mundo FM música para su deleite la radio que conecta con su mundo que conecta con su mundo vea este miércoles en adentro ¿y esto qué? es una calculadora déjate de tonterías por portar armas irás tras las rejas conocerás lo bueno entonces anda entra hay que resolverlo ahora pido que no te involucres en nada no vayas escúchame jefe iré aún así si me espera la muerte al final te lo digo mi hermano está al final del camino ¿no lo entiendes? ¿ahora qué estás diciendo Sarp? solo cumple con tu deber y ya lo siento pero cuando se trata de mi hermano Mood lo que digas lo que digas ya no interesa mira Sarp el hombre está usando tu debilidad no sabe nada entiéndelo adentro de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por su mundo TV amiga cuéntame cómo te va con el nuevo dicen por ahí que es todo un éxito ay mi amor de maravilla me protege todo el día además aquí entre nosotras en la parte íntima es el más fresco el que mejor me ha funcionado wow pues no se diga más yo necesito uno de esos higienex es una solución antiséptica y antibacterial formulada para la higiene íntima femenina higienex el que mejor te funciona un producto de laboratorio tricel cada mañana tu día inicia con matutino su mundo el más interesante compendio de noticias tendencias comentarios análisis de actualidad e importantes entrevistas de la mano de experimentadas figuras que tienen el dedo en el pulso de los acontecimientos nacionales y globales señores un paisaje aquí se ve de todo señores cálcalo por aquí cálcalo por allí se no están en eso ellos están en otra cosa menos lo que ellos tienen que estar siempre es un tema al que debemos prestar muchísima atención y ustedes amigos que son los mejores continúen con el mejor matutino su mundo de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por su mundo capaces apasionadas creativas consistentes extrovertidas la mujer actual es dinámica y necesita sentirse segura y protegida Lemisol Soft es un aliado cuya suave fórmula con aloe manzanilla mantiene la limpieza y frescura de su zona íntima con un ph balanceado Lemisol Soft siéntete limpia fresca y protegida enero febrero marzo abril por qué botar tu dinero pagando renta si puedes tener tu casa propia daniel reyes realtor te brinda asesoría gratuita para que puedas comprar tu casa con bajo inicial cómodas cuotas y baja tasa de interés podemos ayudarte en la florida o en cualquier otro lugar de los estados unidos daniel reyes realtor tiene la propiedad que necesitas todo de acuerdo a tu gusto necesidad y posibilidad lo que pagues de renta inviértelo en tu propia casa llama ahora mismo a daniel reyes tu realtor de confianza los niños son niños son enérgicos curiosos y muy especiales cuidar su higiene es cuidar su salud lemisol kids es un gel de baño para niños formulado para dejar su piel limpia suave y humectada cuida a tus niños con cariño lemisol kids un producto de laboratorios ricel su mundo con el pueblo donde el pueblo tiene voz y participación gracias amigas y amigos gracias por continuar con nosotros nosotros estamos con ustedes porque aquí multimedios su mundo no callamos ni ocultamos la verdad este es su mundo con el pueblo o sea y William finalmente señores bueno hablamos el congresista Omar Fernández próximo senador del distrito como usted señala se pronunció en contra de la publicidad que pague el estado cuando yo digo que tiene inclinaciones claras entonces después dicen que no que yo que José es una gallareta así como tiene su preferencia tengo la mía y el que me conoce sabe que yo siempre he dicho que yo favorezco a Omar Fernández como próximo senador de la república no no porque a mí no es que Omar escúseme 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 eso es lo que yo pienso está bien no tengo derecho yo también a pensar en el próximo senador pero lo dicen de un candidato así como usted dice que el próximo presidente el oficialismo el oficialismo ha mostrado a su candidato o candidata por el distrito senador lo ha mostrado no tiene a Tamaso para inscribir pero escúseme es que no tenga una cosa pues espere que el oficialismo lo tenga o la tenga para que usted pueda definir si Omar gana o no gana pero Marta en un terreno solo hasta el momento perdóneme señor José señor José excusa yo en este espacio yo no tengo derecho a expresar mi opinión bueno claro que sí entonces si yo respeto su opinión déjeme dar la mía le pido excusa públicamente si le ofendió mi postura pero tan parcializado el próximo senador del distrito nacional Omar Fernández se pronunció de la Cámara de Diputados en algo que yo sea de paso aclaro no estoy de acuerdo con Omar ¿qué dijo? él señalaba sobre la inversión en publicidad que hace el Estado y vamos a ver el video para que usted vea que dijo Omar y le voy a decir por qué yo no estoy de acuerdo a ver y con todo el cariño y respeto y admiración que le tengo a mi querido amigo Omar adelante señor director vamos a ver el video bueno hablaba de que el gobierno tiene invierte unos 8 mil millones de pesos en publicidad y que él proponía quitar tomar 3 mil millones de esa inversión que hace el Estado Dominicano en publicidad para llevarlo a mejorar el tránsito terrestre especialmente en la ciudad de Santo Domingo que es un caos que es un caos vamos a ver el video nueva vez para que usted pueda entrar en contexto de lo que vamos a hablar vamos a verlo adelante señor director lo que está consignado en este presupuesto para el Instituto Nacional para el año 2024 es la suma de 3 mil 30 millones de pesos podría parecer mucho hasta que comparamos con años anteriores y vemos que la reducción ha sido de más de 7 mil millones de pesos para este año 2024 y cuando comparamos esos 3 mil millones de pesos vis a vis lo que se va a invertir en propaganda y publicidad del Estado sí que nos ha dejado con la boca abierta por eso en unos minutos presidente con su venia estaremos depositando ante usted algunas enmiendas que tenemos aquí para presentar que entendemos que son importantísimas para mejorar la calidad de vida de los capitaleños que está consignado mire yo primero le voy a decir totalmente de acuerdo con Omar en el tema de que hay que mejorar el tránsito de la ciudad capital esto es un caos aquí no se puede salir a ninguna hora en cualquier momento tiene que salir una y dos horas antes para llegar a tiempo ahora porque hay que tomar la partida de publicidad del Estado Dominicano hablemos claro para muchos comunicadores para muchos medios de comunicación el sustento de los medios de comunicación es la publicidad y el gran empleador de publicidad es el Estado no nos vamos a caer a mentirita aquí en público señores todos los programas de todos los canales la mayoría se sustentan yo digo la mayoría porque hay algunos programas como el nuestro que no tienen ese privilegio pero yo tampoco puedo suceder en la clase que la mayoría de esos programas se sustentan con la publicidad que coloca el Estado que es aparte de los impuestos nuestros mismos ¿verdad que sí? entonces sacarle esa publicidad del Estado sería ahogar a algunos productores no solo eso de televisión y de medios de comunicación y radio y demás y otros medios de comunicación entonces con todo el despilfarro que hay de dinero público con todo el dinero que se genera en un presupuesto de más de un billón seiscientos mil millones de pesos ¿por qué hay que tomar de la partida que genera que genera empleo que genera comunicación que genera libertad de expresión ¿por qué tomar de ese dinero para mejorar el tema del transporte cuando aquí del impuesto de las revistas que se cobra cada año del impuesto a la placa del impuesto a circulación como RDVial y los peajes se puede tomar ese dinero para mejorar la calidad del tránsito en la República Dominicana está hablando de una reducción de tres mil millones que cuando tú se lo quitas a ocho mil millones de pesos estamos hablando de un cuarenta por ciento y aquí la mayoría de los programas están con la pero tú me vas a quitar a la publicidad Cuba el cuarenta por ciento para extender la capital y las demás provincias o sea tú me estás hablando de una reducción del cuarenta por ciento del presupuesto de publicidad para destinarlo al tema del tránsito en Santo Domingo o sea no toquemos esa tecla pero de qué publicidad me hablan ustedes a mí señores yo estoy de acuerdo con Omar Omar se refiere también camínenme el país entero para que usted vea que sólo la propaganda que se está exhibiendo del presidente Luis Sabina ya tiene el país lleno sólo la propaganda que no son las que le dan solamente a los canales a los medios es la que le dan a gallaretas para que hablen o para que se callen porque también aquí se paga para que usted no diga la verdad a esa propaganda hay que quitarle señores este país al día de hoy sólo oiga aquí esto está colapsado el sistema de salud de los hospitales en la República Dominicana está colapsado si no vaya visite cualquier hospital público en la República Dominicana vea las emergencias el personal médico y la enfermera matado trabajando haciendo milagros con toda la emergencia llena con gente cuatro y cinco días sentado en una silla caramba usted no ha visto eso porque no hay camillas no hay camas en los hospitales entonces esa propaganda para promoverse don Luis Abidaren y promover a su gobierno y seguir mintiéndole a este país yo estoy de acuerdo con Omar Fernández de esos ocho mil quinientos millones que usted está usando para promoverse en ese complejo de narcisismo adolescente que parece que padece vamos a tomarlo para resolver problemas de salud que no hay cama en los hospitales no hay ni siquiera camillas déjese de vaina como también está colapsado el sistema de educación que seguimos formando parte de los últimos pero para eso hay el presupuesto de asigna cuota para la salud el presupuesto de asigna cuota para la educación apoyadores no apoyadores no aquí el tema es reenfocar esto es pleno del arte no que publicidad tenemos nosotros nosotros no somos gallareta ninguna pero el tema es reenfocar el tema de la inversión de publicidad reenfocar reenfocar hacer publicidad por la importancia que tiene que el gobierno pueda comunicar lo que está haciendo y eso cuesta repito ese presupuesto lo que hay que es reenfocarlo tú dijiste que eres ministro de educación el hablador aquí la habladuría comienza con el presidente hasta abajo el tema de Marino hay que hacer consecuencia es personal lo de Marino sí porque él dice bueno o todo ninguno bueno Marino pero no Marino chancemos eso señores para cerrar y esto de mi parte evidentemente yo quiero que coloquemos un tweet que hizo el señor José Gómez Canal también conocido como Jochi Gómez que ha eso aprendido a las redes el día de hoy señores no chisme no chisme no chisme no chisme no chisme no chisme en lo que señala emocionante primicia y próximos reportajes de investigación e incluso le hace un desafío a la comunicadora Nuria Piera en este en este tweet y me voy a permitir leérselo el señor director también lo tiene este tweet que posteó el señor Jochi Gómez dice emocionante primicia y próximos reportajes de investigación descubre los temas candentes que quisiéramos abordar con nuestra querida Nuria Piera y la etiqueta ¿verdad? ya que Alicia Ortega y SIN 24 horas están fuera del aire para mis mensajes y mi derecho a réplica lógicamente esto servirá de apertura para siglo21.com que es una página que le está promocionando al parecer dice como parte de los temas que él pretende abordar con Nuria el intran y su revolución en el enfoque de los semáforos ¿cómo se relaciona con el DNI? atención dice también Onésimo González y la revelación detrás de la venta de los pliegos de condiciones que no sé a qué se refiere ustedes que son entendidos díganme ustedes sistema biométrico Dermaloc su impacto en las elecciones 2024 tampoco sé qué quiere decir con eso Ben Gochea Womack y Pablo P los secretos detrás de sus nombres bueno Simon y su estrategia en la comercialización de pedernales no te lo pierdas MOPC bajo el crutinio que hay detrás de las comisiones de campaña hay comisiones en campaña en obra pública bueno vamos a esperar a ver los reportajes no sé Ministerio de Vivienda y su enigmática planta de Venezuela de uno de sus colaboradores descubre más además Carlos Felipe Grullón y sus conexiones comerciales con el Estado la verdad al descubierto dice también que aceptan sugerencias para hacer de estos reportajes algo épico en siglo XXI eso lo colocó Jochi Gómez en su cuenta de Twitter señor y eso anda en todos los grupos comentando pero nadie le está contestando porque está llamando a gente que ustedes no hablan yo no tengo nada que opinar opinen ustedes que son lo que saben es que lo que le ha dicho ahí no hay respuesta no hay respuesta y yo quisiera ver cuál gallareta se atreve a hacer eso o eso que él está diciendo ahí no yo quiero ver si Nuria o cualquier otra persona realmente yo voy a esperar a ver los reportajes yo quiero ver los reportajes bueno porque promete algunos reportajes de esos títulos que se puso ahí yo cuento lo que sea que ninguno de esos investigadores se atreven a meter bueno yo me voy a ir nadie le ha contestado a ese muchacho hemos hecho más de informaciones señores de informaciones de esas cosas la información la vamos a seguir dando mañana a partir de las 5 de la tarde cuando estemos aquí una vez de 5 a 7 de la noche en estos espacios su mundo con el pueblo donde el pueblo tiene voz y participación él no va a traer su certificado yo lo voy a solicitar 30 dólares